Imagínate poder recibir dinero utilizando tu cuenta de Instagram, precisamente con los Reels, subir Reels y ganar dinero con ello. Si quieres saber cómo puedes monetizar Instagram y poder ganarte un dinero extra, además puede ser un dinero bastante generoso, quédate hasta el final del vídeo porque en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a poder monetizar tu cuenta de Instagram para generar un poco de dinero. ¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a poder generar ingresos con tu cuenta de Instagram. Lo vamos a hacer de una forma súper sencilla y lo vamos a hacer con el propio Instagram. No vamos a utilizar ni aplicaciones externas ni webs externas de Instagram, pero hay una cosa que hay que recalcar y es que este método no está disponible en todos los países. Principalmente en Estados Unidos funciona muy bien, aunque también tendríamos la opción de poder utilizar una VPN, haciendo como que estamos en Estados Unidos para que se nos desbloquee esta función. Pero te voy a explicar cómo se activa todo esto, puede que tengas la suerte que tu cuenta ya lo tenga. Aunque principalmente esté funcionando en Estados Unidos, sé que hay muchas personas de muchas partes del mundo que lo tienen activado. Así que bueno, te voy a explicar cómo saber si vas a poder monetizarlo y si todavía no lo tienes monetizado, te voy a explicar dónde lo tienes que revisar. Ahora mismo acabamos de pasar al ordenador, el cual en la propia página del propio Instagram nos dice que tendríamos un apartado para ganar dinero. Y dentro de este apartado, bueno, pues nos van a informar un poquito de las cosas que podríamos hacer dentro de Instagram, que sería subir contenido de marca. O sea, pues por ejemplo, hacer promociones con aplicaciones, de esta manera podríamos ganar dinero. Insignias, que es lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, que van a ser las bonificaciones. Luego tendríamos compras. En caso de que tengas una tienda online, bueno, pues vas a poder vender tus productos directamente desde Instagram. Y luego el apartado de suscripciones, que es un apartado premium que van a incluir un poquito más tarde. O sea, vas a poder obtener un ingreso mensual recurrente simplemente porque la gente se suscriba a tu cuenta. Esto todavía no está disponible, pero te voy a explicar una cosa que sí que lo está, por lo menos en Estados Unidos. Bien, pues nos vamos a centrar en los Reels con una cosa que se llaman bonificaciones. Como nos dicen aquí, crea contenido genial y gana dinero. Si bajamos un poquito más abajo, aquí nos van a explicar cómo vamos a poder hacerlo. Incluso si bajamos, si vamos al apartado de configurar las bonificaciones, aquí es donde nos lo van a explicar todo. Así que lo que voy a hacer es pasar al ordenador y te voy a explicar paso a paso cómo lo tenemos que mirar. Lo que voy a hacer es pasar al móvil y explicarte paso a paso cómo podemos mirar si nuestra cuenta es elegible para poder monetizar y cómo lo podríamos monetizar. Una vez que estamos en el móvil, yo te voy a enseñar mi cuenta. Lo primero de todo que tienes que tener para poder hacer todo esto es tener una cuenta profesional. Te voy a explicar cómo te vas a hacer una cuenta profesional porque no vas a tener que dar ningún dato ni nada. Es un proceso súper sencillo. Por ejemplo, mi cuenta, esta de aquí, la cuenta de Dalot, sí que es una cuenta profesional. Pero ahora voy a cambiar de cuenta a una que no lo es para que veas cómo lo podemos activar. Me voy a dirigir a esta cuenta de aquí, que es una cuenta secundaria que tengo yo, pero que es una cuenta personal. No es una cuenta configurada como profesional. ¿Cómo lo podremos configurar? Vamos a ir a las tres rayitas y dentro de las tres rayitas vamos a ir a configuración y privacidad. Aquí, si vamos bajando un poquito, tendríamos un apartado que se llama tipo de cuenta y herramientas. Si pinchamos aquí, arriba nos van a decir cambiar a cuenta profesional. Vamos a pinchar en este apartado y vamos a seguir unos pasos súper sencillos. Vamos a darle a continuar, vamos a darle a continuar otra vez y ya en el último apartado pincharemos en continuar y elegiremos una categoría para nuestra cuenta. Pues en este caso, si eres creador de contenido, lo que podríamos poner es creador digital. Vamos a pinchar en listo y ya estaría. Así es como se crea una cuenta profesional. No tienes que hacer más. Pues selecciono creador, vamos a darle a siguiente, le daremos a aceptar y le daremos otra vez a siguiente. Y ya estaría nuestra cuenta, ya está configurada como una cuenta profesional. Como veréis, ahora se nos desbloquea un nuevo apartado dentro de nuestro perfil que se llama panel para profesionales. ¿Qué diferencia hay en una cuenta personal y en una profesional? Bien, en una profesional vas a poder ganar dinero, vas a poder, si tienes una tienda, poder subir tus productos. Bueno, generalmente está centrado más en ganar dinero. Yo voy a volver a cambiar a mi cuenta real, ahora sí que sí, porque sí que la tengo configurada como panel para profesional y te voy a explicar primero si somos aptos para la monetización. Para ello, lo que vamos a tener que hacer es ir a las tres rayitas que tenemos arriba del todo y dentro de las tres rayitas iremos a configuración y privacidad. Una vez que pinchamos aquí, vamos a pinchar en el apartado buscar y vamos a escribir lo siguiente, creador. Una vez que pinchamos creador, vamos a pinchar en esta opción de controles y herramientas de creador. Nosotros pinchamos aquí y tendríamos una opción abajo del todo que dice estado de la monetización. Nosotros si pinchamos aquí nos van a decir si somos aptos o no somos aptos. En este caso, mi cuenta sí que es apta porque no estoy infringiendo ninguna norma de la comunidad. Si infringiéramos alguna norma, abajo donde viene infracciones de políticas actuales nos vendría, pues mira, en esta tienes una, en esta tienes dos, en esta tienes una también. Bueno, pues en este caso lo tengo todo en cero, así que sí que soy apto para poder monetizar. Bien, ¿pero qué es esto de las bonificaciones en Reels? Bueno, pues es tan sencillo como esto. No sé si te habrá pasado que tú vas a ver un reel. Vamos a seguir pasando un poquito. Vamos a seguir bajando y vamos a ver si vemos una cuenta que ponga lo de las bonificaciones. Perfecto, hemos llegado a una publicación donde quiero que veáis que encima del nombre del usuario nos pone enviar regalo. Nosotros si pinchamos en enviar regalo tendríamos distintas opciones, que sería mandarle pues una especie como de pegatina que a nosotros nos va a costar determinados puntos. Nosotros como audiencia vamos a comprar estos puntos y se lo vamos a regalar al creador que nosotros queramos. Si eres un usuario que lo está viendo le darías añadir saldo, comprarías los puntos suficientes y una vez hecho esto le mandarías la pegatina correspondiente. Ahora, siendo creador de contenido, por cada pegatina de estas que te manden tú vas a ganar dinero. Esto es Instagram Bonificaciones. ¿Cómo sabemos si tenemos activadas las bonificaciones? Como te he dicho, esto es una cosa que sólo está en Estados Unidos y bueno, pues algunas personas de determinadas partes del mundo también lo tienen. En mi caso, yo todavía no lo tengo activado, pero dentro de poco se va a extender a nivel mundial. Pero no pierdes nada por comprobar si tú lo tienes. Tendríamos dos formas de mirarlo. La primera de todas, ir a nuestro perfil principal e ir al apartado de panel para profesionales. Si pinchamos en el apartado de panel para profesionales, aquí deberíamos de tener una opción que se llama Bonificaciones, que son bonificaciones en Reels, que es este apartado de enviar regalo, donde vamos a recibir dinero por donaciones de las personas. Nos van a donar pegatinas y esas pegatinas equivalen a X dinero. Si tienes por un casual en este apartado las bonificaciones, es que lo vas a poder activar desde ya. Ahora, si aquí no lo encuentras, también tienes otra manera de poder verlo. Vamos a ir a nuestro perfil, vamos a ir a las tres rayitas, configuración y privacidad. Y en el apartado de buscar vamos a escribir lo mismo de antes, creador. Pincharemos en la misma opción y aquí deberíamos de tener el apartado de bonificaciones. Te voy a dejar una captura de pantalla de una persona que conozco, que sí que lo tiene, que no vive en Estados Unidos. Bueno, pues para que veas que sí, que hay personas fuera de Estados Unidos que tienen activado los de las bonificaciones. Una vez que tú ya entres en las bonificaciones, vas a poder configurar tu método de pago para cuando quieras recibir el dinero, lo vas a poder recibir. Luego ya depende del país, tendrás un mínimo de retiro o no, pero ¿cuánto dinero puedes ganar con las bonificaciones? Bueno, pues Instagram hace una media y te dice que podrías llegar a ganar como mínimo unos 200 euros al mes, que creo que está bastante bien. Bueno, unos 200 dólares. No está nada mal, está claro que si tu cuenta tiene 100 seguidores, pues a lo mejor no. Pero si tu cuenta tiene a lo mejor 10.000 seguidores, subes Reels y esos Reels son vistos por personas. Y tienes una buena cifra de visitas, no estamos hablando de millones, estamos hablando de unas cuantas miles de visitas, sí que podrías ganar dinero con este método. Así que me gustaría que lo comprobaras, fueras a tu cuenta a ver si tienes activadas las bonificaciones. Yo te he dicho que no lo tengo activado, pero te he explicado cómo puedes hacerlo y comprobar primero si tu cuenta es apta para monetizar. Y segundo, si tienes activadas las bonificaciones. Y si las tienes, pincha en activar ya, pero ya, porque podrías ganar mucho dinero. Bueno, pues estas son las bonificaciones de Instagram. Esta es una nueva forma que tiene Instagram para podernos pagar. Lo que pasa que, te repito, de momento está de Estados Unidos, pero sí que hay gente de Latinoamérica, gente de España, gente de distintas partes del mundo que lo tiene activado. Otra manera que podrías intentar es hacerlo con una VPN, simulando que estás en Estados Unidos. Ahí igual se te desbloquea la función de bonificaciones. En ese caso, pues perfecto, pero no te confirmo que esto vaya a funcionar o no. Con respecto a lo que leíamos antes en la página de Instagram de las suscripciones, en cuanto salgan, subiré un vídeo, porque está muy bien que una persona se pueda suscribir de pago a tu cuenta para tener contenido exclusivo o cualquier cosa que sea exclusiva. En cuanto a esto esté disponible, no dudaré en subir un vídeo. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes tener Instagram estilo iOS 16 con emojis y una personalización absoluta de tu cuenta de Instagram. Si quieres, puedes pincharlo y si no, pincha abajo y suscríbete al canal.